El sutil arte que te importe una... o dicho de otra manera, que te importe un carajo. Esto es de lo que trata este libro. Un libro que ha sido bestseller en Estados Unidos y que ha pegado mucho o ha llamado mucho la atención precisamente por el título. El sutil arte que te importe un carajo. Y ser feliz, eso es a lo que se refiere, ¿no? Que tú puedes alcanzar la felicidad si no te importan las cosas. Ahora, se malentiende muchas veces el sentido de este libro. Y el autor decía, su autor, bueno, te lo explico primero, su autor es Mark Manson. Este autor es un blogger bastante famoso en Estados Unidos, muy enfocado al tema de comunicación, relaciones, pareja, vaya, ¿no? O sea, técnicas de seducción, detalles de ese tipo, o sea, muy ligado a ese perfil. Y se le ocurrió hacer este libro. ¿Por qué ha sido un bestseller en Estados Unidos? Es un libro que ha pegado mucho, ha llamado mucho la atención. Repito, es bestseller en Estados Unidos. Y la razón de esto es precisamente por el título. El título es magistral. Es sutil arte que te importe un carajo y aún a pesar de todo esto, puedas tener una buena vida. Mira, en los tiempos actuales, todas las personas, y seguramente si me estás escuchando, sabes, de temas relacionados a desarrollo personal, formación, vaya, ¿no? Temas ligados al crecimiento, ¿no? Y entonces, la antítesis de todos esos libros de motivación que existen, viene siendo este. Porque este te dice lo contrario. Te dice que en los libros que tú sabes, que tú conoces, pues, te mencionan cosas como, no tienes límites, puedes alcanzar lo que tú quieras, eres único, eres especial, nadie es como tú, tú puedes ser lo que desees, los límites están en tu mente, entre otras cosas. Y aquí te dice que no es cierto. Te dice que no eres especial. Te dice que hay gentes o personas que van a ser mucho mejores que tú. Te dice que no vale la pena esforzarse tampoco por ciertas cosas. El punto principal al que voy es que muchas veces la gente malentiende esto. Este es un libro de valores, indirectamente. Sí, realmente habla de valores, pero vistos desde un punto de vista antagónico. Y vale la pena conocerlo, porque nos hace ver cómo es que la sociedad, pues, influye mucho, el status quo influye mucho, de qué manera la psique social te influye mucho, en que tienes que ser el mejor, tienes que ser la mejor, tienes que triunfar, tienes que hacer las cosas para poder ser feliz. Y es una crítica de todo eso, porque los medios sociales, los medios masivos de comunicación, sitúan en tu mente una percepción de lo que tú necesitas para ser feliz. Y aquí lo rompe, aquí lo desmiente. Y por eso vale la pena este libro. Mira, son varios puntos los que se mencionan. Te voy a decir un par de ellos, porque mi interés es ver o analizar, si realmente te interesa. Debajo de este video hay un análisis completo del libro, bueno, está el enlace para que accedas al análisis completo. Pero la parte principal radica en entender por qué es importante. Mira, yo, de los libros que he leído últimamente, creo que tiene mucha lógica. No creo que sea extraordinario, y tampoco creo que, creo que gran parte de la mercadotecnia del libro radica en su título, que ha sido magistral, y por eso ha tenido tanto éxito. Sin embargo, la parte que más me llama la atención es que tiene ideas algo fuertes, pero que tiene razón. Por ejemplo, uno de los puntos que habla es que te tienes que matar a ti mismo, a ti misma. Kill yourself, lo menciona aquí. No en un sentido literal. No es que te suicides ni nada de eso, no. Quiere decir que muchas veces estamos tan casados con nuestros propios pensamientos, estamos tan casados que nos identificamos tanto con nuestra forma de pensar que hemos creído cosas que no son ciertas. Hemos pensado que nosotros somos X persona o X tipo de persona porque así se ha condicionado nuestra mente. Y cuando él dice ¡Mátate! Habla de que hay que romper muchas veces con esa percepción que tenemos de nosotros mismos. Tenemos que dejar de luchar contra esos conflictos de que queremos alcanzar esto porque el status quo nos dice que así tiene que ser y nos frustramos y no lo alcanzamos y preocupamos a nuestros padres y nos critican nuestros hermanos, nuestros compañeros y es un conflicto constante. Cuando uno se... vaya, digámoslo así, se deja caer y acepta las cosas y se deja morir. Se deja morir para renacer. Esa es la clave. Para renacer mediante un nuevo tú, una nueva forma de pensar, una nueva manera la manera de ver las cosas y empezar a vivir esa vida que a ti te hubiera gustado tener o que vaya, nunca es demasiado tarde para tenerla, pero con el verdadero tú. A eso se refiere uno de los puntos de este libro. Otro punto interesante que habla... son varios. Por ejemplo, dentro de las historias, es un libro lleno de historias. Te habla desde Buda, historias cortas, te habla del primer baterista de los Beatles, te habla de... bueno, hay bastantes historias que nos dice, por ejemplo, que nosotros siempre estamos tomando una decisión. Cuando las cosas no nos funcionan, es porque nosotros tomamos la decisión. Cuando el mundo no es como queremos, nosotros tomamos la decisión. Tomamos la decisión de saber cómo vivir. ¿Sí? Tomamos la decisión de saber qué hacer. ¿Cómo accionamos accionamos y reaccionamos ante eso? Porque da igual la situación que suceda, la capacidad de reaccionar o accionar va ligada a lo que nosotros pensamos y a la manera en la que nosotros somos. Menciona también que muchas veces, o sea, la frustración radica en la manera en que nos esforzamos en lo equivocado. ¿Sí? Pensamos que tenemos que, para ser felices o para alcanzar una meta, tenemos que esforzarnos más de lo que nuestros límites pueden ser, por ejemplo. Entonces, hace que nos cuestionemos sobre eso. Él dice, no te esfuerces. No vas a ser el mejor en todo lo que quieras hacer. Habrá personas que siempre van a ser mejor que tú y no gastes tu energía en algo que tú no vas a poder sobresalir. Habla sobre contextos de la aceptación es crítica, sobre nuestras limitantes, sobre nuestras capacidades, debilidades, fortalezas. Es crítica. Y como he dicho antes, hay que construir sobre fortalezas, no sobre debilidades. Y es un libro que nos invita a la reflexión. Es un libro que nos invita a ser más conscientes de cómo es que vivimos nuestra vida y de qué manera es que podemos ser felices aceptando lo que somos también, aceptando y viviendo con nuestras limitaciones, aceptando y viviendo con las limitantes que el entorno nos da y no estar en un conflicto perpetuo contra eso. ¿Por qué es el problema? Estamos en un conflicto para demostrar que somos más de lo que los demás nos dicen, para satisfacer expectativas de otras personas, para satisfacer necesidades de otros, para formar parte de un plan de alguien más, entre otras cosas. y llega un momento en el que eso nos acaba asfixiando y en resumidas cuentas no somos felices. Entonces, ¿qué caso tiene el hecho de estar esforzándose tanto para no disfrutar lo que se está haciendo? Construye sobre fortalezas, disfruta la vida, acepta las cosas y avanza, muévete. Algo que menciona mucho aquí es la parte del movimiento. Intenta, ¿sí? Puedes intentar o puedes decir, vaya, puedes no intentar, no importa, pero siempre tienes que estar en el movimiento. ¿Sí? No se trata de que vas a triunfar siempre, pero tienes que estar en el movimiento. El movimiento es lo que genera la emoción y la emoción es lo que genera el estado de ánimo. Así que, un libro más para analizar, un libro más que puedes acceder, si no lo quieres leer, está en inglés, según yo no está en español todavía, pero si lo quieres leer en inglés pues lo puedes conseguir. O bien, revisa el análisis que está debajo de este video, ahí está el enlace y te espero con un libro más en esta cuestión del conocimiento experto y nos vemos en un próximo análisis. Soy Salvador Mingo. Chao.